Hola y saludos a todos, bienvenidos a la sección de las noticias más relevantes de hoy del portal telenor.com.do. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel nacional. La Procuraduría General de la República negó que haya intervenido el teléfono de la magistrada de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, como dijera el periodista Daniel Cándara en el programa Hoy Mismo, transmitido por Colorvisión Canal 9. El inspector general de la Procuraduría, Bolívar Sánchez, explicó que vieron con el teléfono de la jueza producto de una indagación que realizaba esa institución para la intervención de varios contactos telefónicos en el marco de una investigación por narcotráfico. Nosotros no estamos investigando a la magistrada Miriam Germán, ni estamos investigando la casa de la magistrada Miriam Germán. Nosotros estamos investigando el grupo mafioso que se dedica a otorgar este tipo de identidades que no son falsas del entero, porque las cédulas falsas son las que hacen por ahí los patios. Él dice que fue por error lo de mi teléfono, pero resulta que en la solicitud de intervención está mi teléfono solo. Esa casa no era objeto ni sujeto de la investigación. Si este tipo era sujeto de la investigación, ¿cómo estaba entonces vinculado a la casa y a la magistrada Miriam Germán? Ustedes recuerdan que Miriam Germán dijo, esa casa me la hizo un ingeniero que se suicidó hace poco. Ese es el ingeniero que le hizo la casa a la magistrada Miriam Germán. Y yo pregunto, ¿y ese es un elemento suficiente, sobre todo si usted no tiene la identidad de la persona? En el plano internacional, el periodista estadounidense que fue capturado por las fuerzas de seguridad en su departamento, en medio de la agitación política de Venezuela, fue liberado varias horas después y deportado, dijeron ejecutivos de su estación de televisión con sede en Miami y representantes sindicales locales. Cody Weddle fue trasladado al aeropuerto internacional Simón Bolívar, en las afueras de Caracas, para tomar un vuelo de regreso a Estados Unidos, informó Local 10 News, una estación filial de la ABC en Miami, a la que enviaba despachos como corresponsal independiente. La madrugada del pasado miércoles, un grupo de cinco hombres, vestidos con uniformes, negros y portando una orden escrita, exigió la entrada al edificio de apartamentos de Caracas del periodista, dijeron vecinos. Ellos salieron dos horas después con Weddle, nacido en Virginia, que llevaba una maleta grande y una bolsa para equipamiento. En nuestra sección de farándula, aunque en varias ocasiones lo negó, al final Bolívar Valera, el boli, confirmó que en mañanero cambia de emisora, ahora a través de La Bacana, de Radio Calera Comercial. El show radial matutino arranca este 11 de marzo, en horario de siete a nueve de la mañana, a través del dial 105.7. Cuando Carlos Cabral vio el detrás de cámaras de la película Jurassic Park de 1993, dirigida por Steven Spielberg, encontró su camino profesional. Escribió a varios estudios de Hollywood y habiendo recibido respuesta positiva, vendió todo lo que tenía y dejó atrás Nueva York para, junto con su novia y con cerca de mil dólares en los bolsillos, irse a California. Allí se hospedó en moteles mientras acudía a entrevistas de trabajo, hasta que obtuvo un empleo y se estableció de manera definitiva en la meca del cine. De ese modo se inició su trayectoria de poco más de dos décadas en el mundo de la animación. Mientras Gabriela Hernández, nacido en República Dominicana y criada en La Gran Manzana, estudió informática en Fortham University y trabajó en una empresa del área financiera. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que prefería orientarse más hacia el arte. Hernández entró a Walt Disney Animation Studios como aprendiz y tras un breve período de entrenamiento, se unió a la compañía en el puesto de subdirectora técnica y actualmente se desempeña como supervisora técnica asociada. Con un minuto de aplausos y el lanzamiento de globos negros, fueron sepultados a las 2.30 de la tarde de este jueves en el cementerio municipal de Ato Mayor los restos del cantautor dominicano Anthony Ríos, quien falleció el pasado lunes a causa de problemas cardíacos. El panegírico fue leído por el poeta Omar Ramírez, el cual duró más de 15 minutos, quien además entonó un poema que incluía títulos de las canciones más populares del cantante durante más de sus 50 años de carrera. Al pie del sepulcro, Ramírez llamó la presencia de la cantante puertorriqueña Yolandita Monge, quien durante un tiempo fue la pareja sentimental de Ríos y que no se separó ni un minuto de Carolina, una de las hijas del cantante, hasta que estuvo sellada la sepultura. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal telenor.com.do. Antes de finalizar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales arroba telenor.com.do en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.